Recuerda que como el mismo, no se quedan, pero el grupo de él que estaba ahí arreglando eso, se quebró la tablita aquella. La tabla no se dice cayó o qué, pero que se arregló. Y al final arregló. No. Vaya y te dice. Vaya chúbano. ¿Qué dijo él? Miren viejo solo. No, yo le dije. Se le echan pega y se le meten dos pernos. No, 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 no. Ahorita lo grabé. Ahorita. Ya me dije, aquel día que habíamos grabado series, él se ha encargado siempre de guardar las cámaras. Del mantenimiento, del mantenimiento. Del mantenimiento, porque mantenimiento no. Limpieza las cámaras y guardarlas en su lugar. Está chivo. Habíamos terminado de grabar series y le dije, chúa, mirá, guardarla porque este equipo es caro y pues sí, no puede pasar. Mañana, viejo, mañana, es que ahorita ya no me dicen. Es que el primer día. Está chivo, ya se habían ido todos. Antes se quedaba él y lo hacía. Y ponía música y se quedaba haciendo. No, no la cortejería, porque ahí estaba él. A él no le gusta que haya música, porque yo, todo volumen. Entonces le dije, va chivo, pero así es mañana. Porque supuestamente íbamos a trabajar, pero estaban trabajando y yo dije, va, que lo hagan ahora que vamos a trabajar todos. Pasó todo el día. Peligroso cuando andan haciendo limpieza. Exacto. Llegó la noche y las cámaras todas ahí paradas y peligrosas que cualquier la puede desmontar. La pati intentó, ah, están los niños jugados. Los niños jugados. Y la pati también iba a hacer limpieza y me dijo, mira, yo aquí no te voy a hacer limpieza porque a mí me da miedo. Tienen razón. Tienen razón. Entonces ahí todo sucio y todo. Llegó la noche y le dije, mira, Chugar, reí ahí un poquito más fuerte. Mira, Chugar, le dije, te dije todavía de estas cámaras que no pueden estar acá. O sea, estamos hablando de equipo caro, de cámaras. Sí, cámaras. No pueden estar acá. Mira, cualquiera puede pasar acá y por accidente la puede pasar votando. Cuánto se va a perder de dinero. Y entonces, no, es que yo me fui a trabajar ya que no sé qué. Empezó a renegar. ¿No, no, es que es la excusa? Sí, sí. Estaba en dos cosas, ma. Estaba a ir al campo, a mí me gusta. Ajá. No, no, no. Y después voy a ir a la noche. Y a la hora, se vino todo y se le andó por la noche. Usted tiene la culpa. ¿Por qué, gordo? Porque nunca se las ha cobrado. Él te cobrara la primera cosa que dañaste. Ay, papito, y ahora después voy a tener que pagar esto. No, mejor no, mejor lo voy a hacer. Ese es el problema. Igual que el choco le agarró. No, ya agarró, abartito. Sí, ese sí. Para todo, por la excusa. Para todo. Y me dijo, los tubos de riego, ma. ¿Cómo hacemos para pegar lo que le hacía falta algo, ma? ¿Qué hizo? Agarró un tubo y el machete, un tubo nuevo. A cortarlo. ¿Por qué? Porque a él, yo le decía, aquí está este pedazo, aquí lo puedes poner. No. Él agarró el machete y lo peor. Con el machete y el tubo de perrecer. Antes, por broma, decía, ah, camarón no compra. Antes, ma, pero hoy lo agarró. ¿Qué? Sí. ¿Sí? Sí. Mira, 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 mira. 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 Ya siempre puede perder. Por lo que yo te he ordenado, que chico. Este es el hermano Miguel. Ajá. Va, primera vez me dijo. Va, ahí está alguien raro. Mira, porque él me dice, don, va. Y no le digo nada, porque chico, va. Me dice, mire, 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 don Jonathan, me dice, fíjense que cada vez que viene chuga, los tubos aparecen quebrados, me dice. Porque a él le toca, a ella va siempre, va. Me dice, los tubos, los tubos salen quebrados. Y me dijo, yo necesito tubos porque si no, ya no voy a poder regar. Le dije yo, sí, tratando de en medio ahí, va. Es que este chuga es necio. Le digo yo, no cuida, le vale, va. Hasta ahí no le dije nada a él. Después llegó otra vez a querer regar, después que chuga había regado. Y me dijo lo mismo, mando un audio. Mire, me dijo, yo ahora ya no puedo regar. Porque le digo, es que chuga vino a regar ayer, me dijo, todos los tubos ha dejado quebrados. Así es. Y entonces dije yo, cuela, ya demasiado lo que está haciendo, va. Y entonces le dije yo, mira, dice, chico, no, me dice, eso así están ya. Y así estaban todos quebrados. Era un gran tubo, un largote, que cuando yo llegué y los haqué, estaba quebrado desde la... Una camionada. Se elaboraba la entrada para acá, estaba quebrado. Esto que a mí me va a meter. Lo que hay de ahí, yo lo corté aquí. Ya tú lo harías, la usé yo todo el año, el año pasado. ¿Y está bien, está bien, está bien? Viejo, si la hayamos usado con el diablo la vez pasada, nada. A mí lo tenía, todo el día, todo el día, todo el día, todo el día. Y siempre le doyó, como dice, irresponsabilidad. Porque él como le vale madre, va. A los agarrarra, rar, rar, rar. Así lo tienes, madre. Agua, así está, blanco. Así está, blanco. Déjame, viejo. Mira todas las puntas, como están. Así era. No, hombre, cámara. Todas quebradas. Así está. ¿Era de la firma de él? Sí, la firma. Y estos tubos no se... ¿Qué le da todo el cuerpo? De los de larga... ¿Qué le da todo el cuerpo? Los de doble presión. Para que él empezara, mire, ¿cuánto vale un tubo de eso? Uno, con uno que le vaya cobrando semanal, por si lo siga dañando. Once y algo, creo. No, si son de alta presión, esos tubos di como 78 dólares cada tubo. Padre. 78 dólares si son de alta presión. Y eso son de alta presión, solo hay uno que es de alta presión. Ayer, ¿se recuerda cuando nos lo mandó a tres, la cisterna, vamos a pegar agua allá? Caramba. La subimos, iba a creer que todo doblado, llevaba volado, fíjense. Hacia la fuerza, la metió. Manguera era que usted dudaba, y que se dobla esa regana. Oye. Es que igual a Choco, igual a Choco. Sí, igual a Choco. Para tú. Pegando en el volado así, y la llenó demasiado hasta que el carro así llevaba la volada, mirebé. No, a la llenó demasiado. ¿Sí o no, Faye? Lo que estábamos ahí en la casa de abajo, él lo dijo. No lo dije yo, y escucharon todo. A mí me lo dije. ¿Qué le dije? Fue el cabello. Es cierto, es cierto. Lo agarra en broma, fíjense. Es que, como digo, antes lo decía bromeando, pero hoy se lo agarró demasiado, en serio. Y sale mal. Mucho chugar. Córrele la tabla, córrele la tabla que piso por arriba. Ya ves que, como dijo el gordomelo, a que nada se le cobra. Mira, al Chele, Chele, mira, necesito esto de frego. Ahí va el Chele, le trae todo lo que le pide, se lo trae. Sí, es verdad. Ni siquiera me pregunta a mí, mire, podemos comprar esto, no. Nada. Al Chele, traeme esto, traeme un calado, traeme una pulidora, traeme una sopladora, traeme una hidro, lo que quiera, solo se lo pide el Chele. El Chele se lo trae. Le compró una cosa de eso para regalos, se recuerda, recuerda. A ver que lo hizo. Ama, pero mire, le voy a decir algo, o es que hoy si te voy a acabar. Vaya, chuga. Lo que me debes. Le manda a traer, por ejemplo, quiere anclas, le manda a traer la bolsita, todo, todo, pierde. El otro día, al, a la mochilita del gordo, al del, al del, al del, va a reírse solo porque me dijo, el gordo va a andar buscando las anclas que le voy a matar. Me dijo, a ver donde las tengo, a ver, a ver, a ver la bolsita. Me levantó los tornillos, las anclas. Así es. Lo dejó. 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 piérdelo, por que es así tanto receso? es que eso es saber cuidar eso es saber cuidar no una boca es una boca más metida lleva despacio se acelera vaya a ver ahora la boca toda lisa ya no agarra un tornillo y eso es saber cuidar no me comprendió decimos que eso es saber cuidar y si la boca no sirve si solo vos lo usas no no vaya a mi me está echando la culpa es que vos acabas de entrar y a fregar manos de intestino tengo yo hace mi para tu vida papá y antes que era más era responsable ahora que vas para viejo porque te estás convirtiendo no pero eso fue hace unos días y eso es irresponsable hasta ahorita vino a salir ya 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 me siento bien ya normal jajaja jajaja bueno por eso hace el calado hoy no tiene ninguna responsabilidad aquí pues madre que montón de hombres hay aquí hija lo estamos acabando chugas y todavía se vino y acaban lo último que dijo papi ay me cuidan las herramientas yo ya me voy dijo y me las cuida porque son caras ajá es que tuvieron responsabilidades si fuera responsable pero que la responsabilidad le puede dar a un malo la verdad que ahorita no no se puede no hombre mira no es necesario que te la den no que antes era el encargado era el encargado de allá de la huerta de la primera que se dio el preguntarle si la va a cuidar ahora ahora tiene otra dice la ha dejado completamente abandonado los lunes fijabas que antes los lunes andaba conmigo allá porque a veces nos juntabamos allá va ahora el día lunes vamos a hacer tal cosa a la huerta o al huerta ahora no me hable que mi día es sagrado estoy viendo Netflix un día lunes lo encontré allá parando agua sabe este lunes como iba a ir allá estos días no ha habido agua y le digo siempre fue una excusa esta huerta esta toda descuidada siempre mire le digo esta toda descuidada mas el me dijo así mas el me dijo aqui esto esta ya esto es como tu tercero ya me ya le estoy poniendo mente me de abajo asi de alto el montarral esto es lo que esta cuidando no no es que aquella es la que le vamos a poner importancia ahorita estas van quedando así asi asi yo sinceramente cuando sacamos aquellos racimotes asi de plata los cholotones yo no he sentido orgulloso de este bicho porque dije yo este bicho es que si calma estaban dando buen fruto y lo que logró producir si el bicho ahorita esta reventando pero en verano no va a ser lo mismo el residuo porque en invierno hay mas humedad gracias mami oye esta la chicle oye que tiene que quedar hija si le esta costando la chicle mire como anda llorando baby osea ya van quedando espera le falta le falta que se refria refrito refrito se falta hay que hacerme el queso tambien se siente como lo que fuese mire ya me acordé de otra se acuerda que en la casa de bloque estaba poniendo las cosas para las cortinas entonces usted y Willis mira a ponerle asi cuando usted le dio la vuelta hay que la ponga el gordo me dijo yo no lo voy a poner mirelo mirelo asi fue el gordo asi fue el espejo mire vito hay que la ponga el gordo el sabe mas de esto me dijo y el espejo solo le puso unos jaladas hay que lo haga Marvin me dijo yo le encomende la misión porque dije yo este bicho un poco mas inteligente esta acostumbrado a andar con el taladro y todo es que es que había mucha gente oiga yo solo oiga mucha gente yo y el estamos no es que hay otra gente uno que abre otro que llega uno esta peleando aqui oiga pues este bicho esta loco no la semana pasada me voy a comer para la huerta supuestamente regar es que todo me lo voy a hacer una por una no vengo yo y como yo agarre el machete y digo voy a ponerme a limpiar el sacate asi va y ya